Hola gente, ¿qué tal están? Yo soy Carlos y el día de hoy voy a mostrarles el mazo para equipo que consta de el golem para atacar y el verdugo y el viento para defender, ¿no? Y el de mi compañero se los estaré dejando en la pantalla para que puedan copiarlo y así puedan jugar con su compañero, ¿no? Este video lo grabamos hace un rato y pues aquí les dejo las partidas para que puedan verlo y jugar con sus compañeros Ahí te va No tengo el golem así que te tienes el verdugo y el viento No tengo el viento, tampoco el verdugo Ahí estamos agresivos Tengo el viento ya Así que... ¡Hala! ¡Yay! Me lo he reventado a ese... a esos dos caballeros Para esa princesa Bien Bien Leia, ya tengo mis principios Negro Este es el príncipe, eh, yo conozco. Ya, por el otro lado mando a mi golem. ¿Qué tenía? Ah, tienen dos caballeros estos. Te he puesto allá. Yo mando a mi barrugo para el otro lado. ¿Dónde está? Oh, bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Voy a vender mi... Alor ya muerto tú. Voy a vender mi... Por el medio ya. Bien, bien. Menos mal. Ya está. Domina esta partida. Ya, una última ya. Como hemos tenido dos empates. Ya, ahí te va. Tres, dos, uno. Va. A ver... Tú tienes el golem. Manda ya. Oh, estamos agresivos. Impresivos. Hostión. Ya, ya. Tienen verdugo. Tengo viento. Ya, ya. Estuvieron todas listas, ya aparecen Oh, ese Esos Ya llevo, le voy a matar conmigo Problemas, problemas ¿Cuál príncipe? ¿Cuál el? ¿Negro o...? Le voy a matar a mí Ya tú tienes verdugo y viento yo tengo el espíritu Oh no Me he botado Falta 20 segundos Ay, me ha gustado Y no me hacíamos nada Aguenta Ya, anda ya Tiene que salir la buena esta partida Tengo a mi goleon, voy a mandar ya Ostia, que goleon Acerquita le hubieras puesto No, no, no tengo No, no, no tengo Ya esta, defendido No, no, no Soy verdura Te voy a dar unas galletas Ya, hay que juntar elixir para Para ese Ah, tus murciélos saben que los revientan Tu Tu Ya, ya Ya, voy a mandar mi golem Ya No, no No, no No, no No, no Ya, ya Ya, voy a lanzar mi No, no Voy a darme otro Me otro verdugo por aquí Tengo a este golem Tengo a este golem Ostia Ostia Justo para tu Para tu golem Para tu golem Yo no tengo Ya, yo mando ya Justo ahí voy a mandar mi Cuatro, tres mil Mientito Tengo a este golem Tengo a este golem Ya, no tengo golem Que yo lo acabo con ese caos Si, si Ostia Por si acaso Ya está Ya está Bueno chicos, esto ha sido el video de hoy Espero que les haya gustado suscríbete si aún no lo has hecho dale like y comparte con tus amigos para que puedan verlo y hasta la próxima